Desenlace fatal para el joven que intentaba cruzar a nado el embalse de Crevillente este domingo. Tras casi un día de búsqueda, los buzos han localizado el cuerpo sin vida del joven de 26 años, que ayer por la tarde desapareció cuando trataba de cruzar el pantano a nado. Se trata de un hombre natural de Colombia que se encontraba en el lugar con amigos, que fueron los que dieron la voz de alarma ante la desaparición del joven cuando trataba de cruzar a nado el pantano de esta localidad alicantina. Recordar que este pantano está prohibido el baño por su peligrosidad. No es la primera vez, por desgracia, que ocurre este tipo de accidentes y aprovecho también para decir que no se puede uno bañar en el pantano de Crevillen. Desde primera hora de la mañana los buzos de la Guardia Civil han reanudado la búsqueda del hombre, aunque el estado del agua ha complicado las labores de rescate, al encontrarse estancada y muy sucia, lo que impedía la visibilidad a los buceadores.